vamos a trabajar con proyectos entonces bueno lo primero que vamos a hacer es aprender a crear un nuevo proyecto a vosotros no os aparecerá nada este es el último que yo he abierto le digo y bueno también nos aparecerá esto vacío aquí es la carpeta por defecto donde guarda las cosas que os recuerdo que precisamente están aquí todas las todas las carpetas que tiene por defecto eplan estaban en c usuarios acceso público eplan y bueno ahí serían los proyectos en company name y de ahí tenemos el que viene por defecto que es el de educación si yo le doy a crear no me deja crear el proyecto porque debe tener un proyecto básico asignado que es una plantilla en las plantillas van en función de las normas aunque se pueden personalizar y crear una plantilla propia y voy a trabajar sobre todo esa también voy a trabajar con esta para que veáis las diferencias pero bueno sobre todo es con esta le digo a abrir y bueno puedo seleccionar la fecha que quiera dejo hoy establecer el autor si le quito eso no me deja escribir nada si le pongo por ejemplo me deja poner mi nombre o lo que yo quiera lo que yo quiera esto es la primera vez luego ya posiblemente no lo haré y le digo a aceptar me está creando las carpetas y esta es la información resumen del proyecto que lo puedan modificar toda esta información es la que aparece por defecto porque si me aparece características de la tensión y sección bueno eso son la sección las potencias están ahí vale y no sé las tensiones estarán por ahí puede que no coincida exactamente con lo vuestro porque he andado trasteando y no sé si he borrado alguna pero bueno da lo mismo esto se personaliza y se queda ya hecho para para otras para todos los demás proyectos como se personaliza bueno si yo vengo aquí autor no aparece mi nombre y yo quiero que aparezca mi nombre le digo ahí bueno también tendría la opción de de aquí en autor calle o no sé qué o tratamiento pues ponerlo pero bueno si le doy a llamas y le doy a aceptar entonces aparece ahí que lo he puesto pero no quiero que aparezca abajo del todo quiero que aparezca más arriba le digo configurar selecciono autor vale aquí con las barras con la rueda y por ejemplo lo llevo al principio lo coloco un pelín más abajo donde está lo de autor bueno pues ya queda ahí y ya os digo cuando se personaliza esto se queda ya para siempre para siempre puesto o la otra opción en un nombre de estos pues cambiar el autor vale le damos a aceptar porque todo esto se puede modificar puedo escribir ahí y poner lo que quiera también es interesante las las estructuras con las que trabaja el proyecto vale pues tengo páginas plc cables vamos a ver la de páginas que es la que vamos a ver hoy vale y tengo definidas designación de función donde pone identificativo es que es lo que utilizo vale tengo designación de localización y tipo de documento podría también decirle si quisiera que mis proyectos apareciera el lugar de instalación pues vengo aquí y le digo descriptivo digo descriptivo no identificativo y entonces él ya también aparecería en mi estructura de proyecto esto sí que es específico para cada proyecto vale entonces le voy a decir cancelar le voy a dejar por defecto y le voy a decir aceptar hay que decir que toda esa información se puede cambiar en cualquier momento si yo me pongo encima del proyecto le doy a botón derecho en propiedades vale antiguamente aparecía la propiedades antiguamente aparecía la propia ventana quiero decir en versiones anteriores pero ahora me viene aquí pero bueno al final es lo mismo es estructura estado esto es lo mismo que aparece que aparecía cuando yo creo el proyecto en propiedades vale ahora me viene aquí le digo uno nuevo me pongo encima botón derecho nuevo vale y yo puedo crear esquemas sin estructura yo que sé que el primero sea la portada si no aparece lo de la portada le doy ahí y es portada vale y yo que sé puedo ponerle un nombre o no eso ya es cosa mía por ejemplo le voy a decir veis no tiene puesto que quieres yo recomiendo poner un nombre vale porque porque cuando lo abro ahí aparece un uno y no distingo realmente cuáles vale también debo seleccionar una una portada vale esta es la que viene en el proyecto de educación yo quiero una propia le digo aceptar y bueno esta esta portada se puede puedes personalizar el formulario y a que aquí aparezca una imagen o lo que tú quieras ya aprenderemos a hacerlo nuevo el siguiente que sea multipolar vale y que sea por ejemplo potencia y así con todos esto es como yo lo hago de una manera simple pero bueno el plan como he creado una voy a decir por ejemplo el 1 también pero ahora se lo voy a decir en otra estructura yo le puedo decir tipo de documento por ejemplo un tipo de documento de electrotecnia le puedo decir que esté en el armario 1 le puedo decir que esté 4 voltios y vemos 400 voltios perdón y vemos la estructura que tiene veis a eso me refiero con la estructura el tipo de en este caso es una portada el icono cambia el icono cambia si os habéis dado cuenta en función de que es portada potencia el icono este que aparece aquí al lado o sea me identifica el tipo de proyecto vale voy a dejarlo vacío y le voy a decir que sea monopolar multipolar vale esta estructura es obligatoria hacerla no son estructuras que están definidas en las normas y ese pero bueno son recomendables cuando los proyectos son muy grandes en un proyecto de tres o cuatro páginas pues montar toda esta estructura no tiene mucho sentido vale pero en un proyecto ya grande sí estoy obligado a utilizar la estructura que me da la plantilla no no estás obligado evidentemente le vamos a decir nuevo no estás para nada obligado tú te puedes crear tus propias estructuras por eso que sé por ejemplo le voy a poner aquí armario 1 por ejemplo para que veáis que se puede modificar a tu gusto supongamos que el tipo de documento si me interesa que sea eso y en la designación bueno pues si también me interesa le doy a aceptar ya os digo que todo esto se puede personalizar a gusto y bueno ahora mi armario se llama arma 1 y tiene esta estructura vale vale por tanto la estructura puede utilizar la que tenga la plantilla o la puedo personalizar vamos a abrir otro nuevo bueno una cosita vamos a hacer antes vamos a aprender a cerrar proyectos en plan guarda los proyectos según los voy haciendo no tengo que darle a guardar en ningún sitio vale pero sí es recomendable darle a cerrar si me coloco encima del proyecto y le digo perdón y le digo cerrar aquí y lo que hace es que me cierra las páginas abiertas las que tenga aquí abiertas vale ah por cierto si me pongo encima me aparecen lo que tenga vale en la previsualización ahora lo veremos con un proyecto más grande entonces me pongo ahí encima y le digo cerrar y me cierra todas las páginas que tenga abiertas puedo tener varias a la vez vale si le digo cerrar desde aquí lo que hace es que me desaparece el proyecto de aquí vale lo volvemos a abrir y ahora vamos a ver bueno ahí tenemos la estructura y lo que yo he andado poniendo vamos a abrir este el de educación para que veamos cómo es fijaros que ya tiene muchas más páginas fijaros todas las que tiene de acuerdo y muchas otras que no se ven por cierto esto de vista gráfica si en algún momento la quitáis podéis darle ahí si no recordáis si habéis hecho muchos cambios por ahí y no recordáis exactamente cómo aparece tenemos aquí en seleccionar áreas de trabajo que se pueden personalizar si le doy a la estándar pues me deja todo esto es muy habitual que me haya pasado con alumnos que empiezan a cerrar por aquí páginas espacios medios de explotación empiezan a cerrar todo algún alumno le ha pasado que lo ha cerrado absolutamente todo no sé cómo se la ha organizado y llega aquí y dice uy mi proyecto pone que está abierto pero yo no lo veo vale incluso esto me ha pasado bueno pues venís aquí y le decís estándar y vuelve a aparecer todo como estaba de fábrica vamos a ver cómo es entonces el proyecto de educación estas son las hojas que tiene de portada tiene esas tres ya os digo que las hojas se pueden personalizar estos son formularios que se pueden personalizar por ejemplo creo que aquí hay unas listas de materiales y voy a utilizar un esquema quiero uno que tenga toda una estructura completa como veis y bueno esto es para que para que lo vierais le damos a cerrar y cerramos por último vamos a crear aquí teníamos esto creados varios proyectos este lo borro me pongo encima botón derecho y por ejemplo puedo borrar un esquema o todo lo que quiera incluso puedo pegar algo por ejemplo copiar el armario y lo pego aquí en esta estructura le dice oye es que esto ya existe esto ya existe claro pues vamos a crear un nuevo proyecto y lo vamos a hacer con esta por ejemplo porque quiero que veáis una pequeña diferencia que hay entre ambas vale lo dejamos así pero yo le puedo decir pegar antes de decirle pegar vemos la estructura que tiene perdón le daba propiedades quiero aquí era donde quería vale no me deja pues le digo nuevo y la estructura es esta lo que quería ver esta es la que viene por defecto en esta en esta plantilla si yo le digo pegar pues él me pega todo tal cual con la estructura que tenía y claro ahora ya si vengo a esta misma pues ya me aparecen más cosas aquí que yo he añadido cuando le daba a pegar vale bueno esto está le damos a borrar creamos un nuevo proyecto creamos un nuevo proyecto ese lo voy a dejar tal cual y le voy a decir que sea multipolar un nuevo proyecto no una nueva página vale la portada si hemos dicho que se puede seleccionar una portada vale pues borramos esto si quiero borrar toda la estructura vale y vamos a dibujar o sea a dibujar símbolos en el plan se puede trabajar con símbolos directamente o dispositivos pasa que te los tienes que haber bajado o incluso con macros ya aprenderemos que qué diferencias hay y cómo se trabaja vale los símbolos accedo desde aquí esto es todo lo que tiene esta plantilla vale y bueno tiene especiales pero yo sobre todo voy a trabajar con electrotecnia vamos sobre todo yo no vosotros vais a trabajar con electrotecnia vale si le doy a la rueda subo para arriba y para abajo en las diferentes opciones estos resumen de propiedades pues en determinados momentos puede no interesar pues le das a cerrar y luego ya aparece si le das ahí en resumen de propiedades pues no pues vuelve a aparecer vale os digo porque al principio me molestaba mucho que estuviera todo todo rato eso aquí sobre todo cuando ya has dibujado muchas cosas y empiezas a hacer zoom pues es bastante desagradable tener una pantallita tan pequeñita para ir en las diferentes categorías le voy dando hacia atrás estábamos en electrotecnia ahí me aparecen las que hay yo aquí a veces me lío trabajando prefiero trabajar aquí porque no sé ya os digo que me lío no me aparecen todos todos los elementos que hay si quiero ir al principio pues voy al principio no me gusta esto mucho pero bueno es nuevo en el plan y a veces no encuentro algunas cosas sinceramente vale ahí aparecen todas las categorías y yo quiero por ejemplo un interruptor que es un dispositivo de protección ahí lo tengo y veis cuando andas por aquí a veces no aparece todo lo que quieres pero bueno ese sí aparece y quiero un dispositivo de protección tendrá volar estos cojan el tranquillo a este a estos menús lo pongo ahí se le puede poner cambiar el ime pero ya lo haremos eso como vamos a trabajar con esquemas vamos a vamos a verlos más adelante y por cierto no quiero uno monopolar quiero uno interruptores de protección quiero que sea este vale es lo que necesitas en cada momento bueno pues esta es los símbolos también se puede trabajar como se trabajaba con los símbolos antiguamente en el plan que hay cosas hay veces que me gusta más desde aquí y más de cómo se hacía antiguamente entonces le digo mostrar aquí pulso le digo mostrar barra de menús y tienen la opción insertar símbolos y me aparecen los menús antiguos de plan con todos los menús que había entonces a insertar y ahí tengo por eso decía que a veces me resulta más cómodo vale esto es todo lo que puede trabajar esta plantilla hemos dicho entonces le doy ahí símbolos y estaba aquí en interruptores no dispositivos de protección vale por eso os decía que desde aquí a veces yo me es más cómodo no sé si es porque estoy acostumbrada veo todos los elementos de la otra manera si los veo aquí pero no veo todos vale entonces a veces vuelvo vuelvo a trabajar aquí vale vamos a buscar una bobina las bobinas están en aquí en el segundo bobinas cierro el otro y y un contactor quiero quiero los contactos principales entonces me pongo las bobinas ahí veo todo y si me lo pongo en los enea ahí tengo el contacto que lo voy a poner aquí debajo como veis él automáticamente hace los cables yo no estoy poniendo los cables yo simplemente lo pongo justo debajo y si está justo debajo ponen los cables y si no está debajo no los ponen hablaremos más adelante de las rejillas de momento no pero ya cuando hagamos un esquema trataremos todo el tema de rejillas y demás imaginemos que yo quiero hacer una bifurcación bueno yo puedo copiar un elemento copiar y pegar o puedo volverlo a seleccionar en símbolos vale es esto quiero yo quiero unir quiero hacer una especie de inversión una especie de inversión vale vamos a ponerle un motor abajo y los motores siempre me cuesta encontrarlo son consumidores de potencia nunca me acuerdo de eso de consumidores de potencia a ver quiero el trifásico donde estaba supongo que aquí vale a ver si así me deja situarme este vale entonces quiero hacer como os he dicho una los cables llevarlos de aquí a aquí eso se hace en insertar estas son las cuando hay tres cables vale y lo mantienes el botón izquierdo pulsado vale mantienes y lo mueves donde quieras lo mismo vamos a hacer con con este de aquí me pongo ahí me pongo ahí vale yo todavía no he pulsado nada me pongo ahí pulso botón izquierdo y lo voy moviendo y entonces él me va dibujando parado cuando ya has dibujado varias veces ya le tienes cogido el tranquillo y bueno te queda exactamente te has acostumbrado a verlo de una determinada manera y dices bueno ya quiero de esa manera vale lo hemos dibujado de esta manera voy a hacerlo ahora en el otro exactamente igual no voy a tener tanto cuidado dibujo era este perdonar y qué diferencias hay entre ambas bueno en este ha creado esta forma que es como trabajar el plan qué significa esto bueno si yo le doy ahí me dice el primer primer destino va arriba es decir que el usuario coge el cable lo pone ahí y lo lleva hacia abajo y el segundo cable lo lleva hacia la derecha segundo cable eso es lo que significa eso es decir le estás diciendo al usuario cómo debe cablear básicamente vale si yo ahora por ejemplo hiciera una inversión de giro a ver si soy capaz de hacerlo vale y no tardo mucho y entonces por ejemplo le doy ahí pero ahora le voy a decir que el primer destino sea este vale creo que lo hice en su momento así como veis ya no es exactamente igual por qué aquí le estás diciendo primer cable va ahí lo llevo ahí y el segundo cable sale de ahí y va aquí aquí no aquí lo que le voy a decir bueno voy a terminar de hacer esto a ver yo quiero sí vale si esto mismo lo hago aquí como son puntos no distingo como quiero que cable el usuario el usuario es el que decide como va a cablear espera esto ahí y ahí no hay una distinción entre como va hacerlo no hay una distinción queda más claro el esquema pero no hay una distinción de cómo cablear en este sí hay una distinción de qué diferencia hay entre este y este que no lo acabo de explicar muy bien hombre pues cuando haces la inversión de giro lo normal es que tú lleves el cable de aquí ahí lo metas ahí de aquí ahí y de aquí ahí no vas a llevar el cable hacia arriba vale entonces y lo mismo pasa con este con este tú no vas a llevar el cable aquí al bornero sino que lo normal es que lo lleves el cable al otro contactor ahí es donde tú le dices cómo tiene que ir los cables esto se puede modificar pues sí claro todo se puede modificar en el plan porque conmigo vais a trabajar de esta manera pero seguro porque a mí me pasó el primer año que trabajé con el plan que decidí que todo tenían que ser puntos luego me di cuenta que era mejor así pero la primera vez decidí que todo debían ser puntos donde se ajusta eso pues eso se ajusta en ajustes yo puedo tener ajustes por proyectos vale y puedo tener ajustes de usuario que ocurre yo puedo decidir que en los ajustes de usuario que está en edición gráfica en símbolos de conexión puedo decirle mira a partir de ahora porque es a partir de lo que dibuje van a ser todo con determinación de destino vale entonces ahora cuando yo en esta plantilla que me hace puntos si yo ahora hago lo mismo lo hace como es lo voy a deshacer como veis ya me lo hace es a partir de lo que dibuje lo que está anteriormente dibujado se queda tal como está vale eso hemos dicho que lo cambio en ajustes viene como punto en ajustes de usuario en edición gráfica viene como punto vale yo le digo determinación de destino y a partir de ahí siempre en determinación de destino pero este ajuste también lo puedo hacer en el proyecto y si yo quiero que me lo cambie todo incluso en lo que está dibujado de antes pues vengo a edición gráfica en general y si le digo determinación de destino me lo modifica y además aquí también me cambia si los signos los números tienen que estar girados o no que ahora lo hago vale le doy ahí a aceptar y fijaros que ya me los ha cambiado todos veis claro veis la diferencia ya no va hacia arriba esto está le está diciendo vete hacia abajo es decir él ya lo hace por todo por defecto como como quiere lo has copiado lo has pegado y para él no hay forma de hacerlo de una manera o de otra vale que más si yo quiero cambiar en este estoy en el segundo quiero cambiar que los números estén girados pues en ajustes y le digo ahí y entonces me lo gira vale ya está a ver me lo ha girado no sé si le he dado bien a no le no le he dado aplicar yo creo sí aplicar y aceptar y me ha girado los números que es como dice la norma que debe hacerlo por tanto yo por eso voy a utilizar la otra norma que me gira ya automáticamente los números porque básicamente ya está definida así es decir ya es como está definida en la plantilla y yo quiero trabajar de esta manera si alguien quiere trabajar de la otra manera por favor en el curso que lo haga así y después ya cuando lo haga personalmente que lo haga como le dé la gana la verdad pero bueno que tan tampoco que me da lo mismo este proyecto estaba como punto y estaba así vale en edición gráfica en símbolos de vale lo dejáis este sí quiero que lo dejéis proyecto me da lo mismo porque los voy a borrar y se van a borrar entonces que más vale vale pero en en usuario dejarlo como determinación de destino y así siempre lo vais a hacer así y por último recordaros que trabajaremos con la plantilla esta digo nuevo vamos a trabajar con esta plantilla y así hace todo los números girados y las bifurcaciones y las bifurcaciones con eso he acabado esta parte os he enseñado bueno he acabado esta parte os he enseñado a borrar vamos a copiar un proyecto vale por ejemplo ese proyecto le voy a decir copiar lo que hace es que crea otro igual pero me dice copia vale bueno pues ya tengo otro proyecto copiado y no se ha salvaguardado mira si se me olvidaba esto de salvaguardar salvaguardar tiene tres opciones la primera es que guarda adicionalmente que significa esto que mantiene el proyecto original y me crea un fichero comprimido digamos extraer para edición externa esto está pensado para las empresas la idea es que si yo quiero mandarle a una persona un proyecto pero no quiero que lo modifique le doy a esta opción y entonces si accede a todo pero no puede modificar el proyecto luego está la opción archivar archivar es que me borra la carpeta y me crea otro nuevo fichero con otra extensión ella que me dice dice oye está archivado el proyecto es decir si os dais cuenta aquí cuando yo tengo proyectos que mirar ya cuántos tengo él crea siempre una carpeta con todos los ficheros y otro que es como un enlace este tiene extensión edb y este tiene extensión lk vale pues cuando le digo archivar lo que hace es que esta carpeta borra todo lo que hay en esta carpeta y crea otro otro fichero con una extensión lk y creo que también una carpeta con otra extensión que no me acuerdo cuál es vale no lo voy a hacer pues no tardo mucho yo realmente lo que quiero hacer lo que voy a hacer siempre es guardar adicionalmente porque ya os digo que yo puedo si quiero mandarle esto a alguien puedo copiar la carpeta y el fichero si copiáis sólo la carpeta no vais a abrir jamás esto y si copiáis sólo el fichero jamás vais a abrir este proyecto yo puedo copiar esto me lo llevo a otro sitio o se lo mando a alguien por correo o lo subo a una plataforma y lo puede abrir pero me ha pasado a veces que eso mismo me han hecho en un examen alumnos y luego no era capaz de abrir el fichero porque habían tenido un error en la carpeta o no sé o no lo habían cerrado o algo así entonces yo la mejor recomendación para para cuando me mandéis proyectos y se los envíes a alguien que queréis que lo pueda modificar ver y todo que acceda a todo es que le decís esto que tenga salvaguardado que salvaguarden los documentos ajenos los ficheros imagen incluso si queréis que salvaguarden las macros y todo le decís copiar pero ya con estas tres opciones va a poder ver todo el proyecto y modificar vale le le decimos guardar adicionalmente le tengo que decir un sitio donde quiere él me lo meten plantillas pero yo no lo quiero en plantillas o será en proyectos o bien será en otra carpeta escritorio o donde tú decidas que vaya que vaya el proyecto vale y le digo aceptar lo está creando dice se ha creado vale sí vale ahí lo tengo y en la extensión de un fichero comprimido o salvaguardado o llamarlo como queráis es estas es un z w1 esto es lo que me mandaréis el z w1 y bueno con esto he acabado borrar si queréis todos los proyectos que sólo es para que vierais cómo se hacía y 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